Para mi Dios, no hay nada difícil, para mi Dios, lo imposible, es posible, lo imposible, es posible, lo imposible, es posible. Vamos a doble, a grabar esos ojos, a grabar esos gritos de alegría, con gritos de alegría, con gritos de alegría, con gritos de alegría. ¡Gloria a Dios! ¡Vamos a la hora! ¡Sento de liga! ¡Vamos a hablar con el gloria a todo poderoso! ¡Dale la honra! ¡Exalta por su grandeza! ¡Presencia de Dios! ¡Siéntela ahí cuando tú me amas! ¡Aleluya! Presencia de Dios estoy sintiendo que Espíritu Santo me está tocando ¡Presencia de Dios estoy sintiendo que Espíritu Santo me está tocando! ¡Vamos! ¡Está sanando diles! ¡Te estás sanando mi fe! ¡Te está liberando todo mis te! ¡Estás sanando mi fe! ¡Me está liberando todo mis te! ¡Vamos! Está sanando mi interior, está liberando todo mi ser Está sanando mi interior, está liberando todo mi ser Lo imposible es posible, todo poderoso eres mío Lo imposible es posible, todo poderoso eres mío Lo imposible es posible, todo poderoso eres mío Acedori, acedori, un maravilla, todo poderoso eres mío Acedori, acedori, un maravilla, todo poderoso eres mío Dios, Dios, Dios. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. 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 Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios Y los demonios están rompiendo 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 El Señor no temerá, si me lo placerá al Señor, si Dios no profetizará, profetístico de hombre, levanta la bandera de Dios, esa bandera de historia, porque Jehová te dice, Dios Jehová dice, con tu bandera y tu estandar, levanta tu cabeza, y yo no lo deje. Padre mío, tu mano me está tocando, Padre mío, tu mano me está tocando, Padre mío, tu mano me está tocando. Padre mío, tu mano me está tocando, Padre mío, tu mano me está tocando, Padre mío, tu mano me está tocando. Espíritu Santo, tu poder Me llena, me llena tu poder Espíritu Santo, tu poder Me llena, me llena tu poder Espíritu Santo, tu poder Y a todo vivo yo Más Cristo vive en mí Y a todo vivo yo Más Cristo vive en mí Cristo vive, Cristo vive en mí Ya no vivo hay que más Esta casa, dile, tiene dueño Y el dueño se llama Jesús de Nazaret Porque yo soy templo del Espíritu Santo Vamos, alabores, alabores, alabores Danzando con el Cristo, danzando Danzando con el Cristo, danzando En el poder, en el poder del Espíritu Santo Yo no vivo yo Más Cristo vive en mí Y yo no vivo yo Más Cristo vive en mí Llena, me llena, me llena tu poder Espíritu Santo, tu poder Me llena, me llena Tu poder Espíritu Santo Mi poder, caja el globo Te voy aacer, me llena tu poder En el poder del Espíritu Santo Le llena tu poder El corazón lo decía Ya no vivo en Dios Mas Cristo vive en mí Para mí el vivir es Cristo Y el morir es ganancia El que quiera salvar su vida La perderá Mas el que quiera cerrar su vida Por causa de Cristo Lo hallará Porque nuestra vida Está escondida